¿Qué tal Transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review Y pues en esta ocasión les traigo a Ratchet de la serie Transformers Prime La serie deluxe Y pues ya conocemos todos a este personaje A mi parecer es un personaje importante en la serie Pues ya sabemos que es el mero bueno de la tecnología Lo tenemos aquí en este nuevo diseño de empaques que ya conocemos muchos Bastante atractivos Me gustan mucho más estos empaques que los que saca Takara Por muchas razones Pero bueno Podemos ver de este lado las especificaciones de Ratchet Tenemos Fuerza 6, Inteligencia 9, Velocidad 6, Resistencia 8, Rango 8, Valor 7 ¿Qué es esto? Potencia de tiro 5 O sea que nomás a los balazos no funciona Y tiene una habilidad de 10 O sea que es bastante hábil Y Inteligencia 9 debería ser más alto Hasta 10 supongo Puesto que es el mero bueno en la tecnología y en el equipo Autobot Vamos a sacarlo de su empaque y pues vamos a ver que tal es en persona Buen robot Pues bien Aquí tenemos a Ratchet en todo su esplendor Y pues como podemos ver es un vehículo Pienso yo que es de rescate tipo Los Ángeles Verdes El vehículo pues es bastante bonito De hecho esta figura es una que estaba yo esperando Que llegara a la ciudad desde hace tiempo No tiene muchos detalles de pintura De hecho considero que se ahorraron un buen de dinero Aplicando pocos detalles de pintura a esta línea Pero pues los que tienen son buenos Hacen resaltar algunas partes Del diseño del vehículo Aquí abajo pues vemos un poco de keyboard del robot Pero solo eso Y pues desde arriba no se ve Tiene muy buena Gira bastante bien las llantas Nada le entorpece Algunos paneles y detalles por ahí Que se pueden ver Algo que si me sorprende es El plástico blanco Yo creí que iba a ser más amarillento Como otras figuras que han salido En otras series últimamente Pero no Ratchet cuenta con unas armas Que son las cuchillas que saca en la serie Y pues ya sabemos muchos Que últimamente a Hasbro le ha dado Por hacer armas de hule Hay varias razones por las que hace esto Una de ellas es para evitar Que los niños pequeños se lastimen Y otra es que así nos duran más nuestras piezas Que de repente puedan romperse Por ahí tengo una pieza que creo que debí haber sacado desde antes Denme un segundo Si se dan cuenta Y espero que no se vea mucho el polvo Aquí ya no tiene esta pieza Resulta que esta pieza no es de un plástico aulado Sino de un plástico sólido Pues resulta que se cayó la figura Y pues sufrió Este accidente Hay muchas figuras como las de Como la Redguard de Rebuild the shield Bueno Ya desfocé totalmente aquí el asunto Disculpen Ah bueno Pues Redguard Tiene los manubrios de plástico A un lado Y los retrovisores ¿Y esto para qué? Ah pues para que no nos pase lo que Le pasó al cuate Que el de allá Pero bueno No nos extendamos más en eso Vamos a Hacer algo que pocas veces hago Que es este Ah bueno Antes de Las armas Al igual que Wheeljack Se pueden poner Al frente Del 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 parachoques En esta posición Supongo yo Que es para evitar accidentes Para que Las cuchillas Amortigüen el golpe ¿Si? ¿Se dan cuenta? Bueno Eh Interesante ¿no? Vamos a proceder Con la transformación Vamos a separar Estos paneles De aquí Sacamos Estas piezas Hacia los lados Esto nos va a dar También libertad A que de aquí Sacamos Estas piezas De acá Movernos Los pies Aquí Y Vamos a aprovechar Para Para separarlos Tal vez me vea Un poco torpe Pero Es porque Esta pieza Aunque sea De nivel 2 El instructivo No me ayudó Mucho A A transformarlo Me costó trabajo Principalmente En estos paneles De aquí Y tal vez Tengan algunos De ustedes Problemas Para Para bajarlos Bueno Tiene un Ligero Tiene una maña Aquí para hacerlo No tengan miedo Eso lo Puso Cosa de maña Aquí en esta parte Se Se desengancha Si ven Esta pequeña Muesca Está enganchada En esta parte De aquí Entonces Soltamos de aquí Y ya tenemos Libre esta pieza Y la bajamos De esta manera Ahí bien Si se dan cuenta En la parte De aquí atrás Tiene un mecanismo Que provoca Que la pieza Gire Y al mismo tiempo Se mueva Hacia un lado Bueno Esto es para Separar la pieza Hacia Hacia los extremos Y puede hacer Vaya Puesta de la manera Lateral Sobre la pierna Hacemos lo mismo Con la otra pierna Bajamos la pieza Créanme que Este paso Me costó trabajo Hacerlo Porque no quería Yo lastimar Las piezas O llegar a romper Alguna Pero Sabiendo esa maña Pues ya pueden hacerlo Con más confianza Bueno Aquí extendemos Lo que van a ser Los brazos Y de aquí Vamos a sacar Estas piezas Hacia los lados Como ven Estos paneles Que quedaron Que quedaron Extendidos Al principio Antes de moverlos Sacamos las manos Metemos Y movemos Los paneles Que la muesca Pues entre ahí Ah La mano Bien La pieza Que queda aquí En el En la parte de arriba La movemos Hacia atrás Y se va a escuchar Un pequeño clic Con que la cabeza De Ratchet Sale al descubierto Automáticamente Con un resorte Muy bien Aquí tenemos A Ratchet Y Créanme que Siento que es una Figura bastante Sólida Eh Eh Parece ser Que no Está tan Las articulaciones De las piernas No son tan fuertes Pero no están Flojísimas Que se caiga La pobre figura ¿No? Eh Tal vez Se requiere Un poquito De De ¿Cómo se llama? De De esmalte Pero solo una Pequeña capa No No una capa No varias capas Ni dos Bueno Vamos a hacerle Un pequeño zoom A este señor Eh El light piping De De los ojos Funciona bastante bien Eh Aquí lo podemos ver Articulaciones Tenemos que los brazos Giran completamente Los antebrazos También giran Completamente Tiene una doble Articulación Lo que permite El Que el brazo Lo doble Bastante En un ángulo Bastante bueno Para hacer alguna Pose de búsqueda Por ejemplo Que hay allá Ah si un transformer Con un cañón roto Es lo que hay allá Eh Los brazos Los puede extender Hasta esta altura Eh Piernas Gira completamente Rodillas Muslos Y Tiene Esta articulación Que puede Nos deja girar La La pierna Completamente Pero va desde el muslo Cosa rara Que En otras figuras Pues la articulación De la rodilla Es la que nos permite Hacer eso Pero bueno Eh Tiene bastante El rango De movimiento Los pies Pues tiene Por la misma Transformación Tiene un poco De No considero Que sea una Articulación Pero Nos puede ayudar A hacer Alguna pose Especial Sus armas Pues las puede Empuñar O bien Podemos hacer Lo siguiente Abrimos El panel De aquí Metemos La mano Cerramos El panel Y la mano Queda En una posición En la que Podemos Meter La cuchilla De esta manera Asemejando Asemejando A la cuchilla Que sale Del brazo Lo ven Bastante bien ¿No? Me gustaron Esos detalles También pasa Con el Vehicon Sucedía También lo mismo Tenía la misma Característica El Optimus Prime El First Edition No recuerdo Que otro Como ven Bastante buena Esta figura ¿No? Vamos a hacer Una comparación De tamaño Vamos a ponerla Por aquí Vamos a poner A Megatron Y pues vemos Que está Bastante Gigante El Megatron ¿No? Y no podía faltar Nuestra Regla oficial No lo voy a poner Más atrás Sino al mismo nivel Para que se vea Bien El tamaño Comparado Y pues vemos Que si hay una reducción Bastante considerable No tan No solo En En altura Sino también En volumen De las figuras Esto Pues Ha desilusionado Muchos coleccionistas Considero Que no es Mucho No es algo Por lo cual Molestarse Recuerdo Que las figuras De primera generación Eran Yo creo Que hasta Más pequeñas De hecho Que él Y pues nadie Desea nada La novedad Era que Se transformaba ¿No? Pero bueno Vamos a hacer A los lados Estos señores Y pues Que me queda Decirles Que esta serie Prime Considero Considero Que ha sido Bastante buena Nos han dado Algunos Algunos moldes Que nos han Desilusionado Porque Pues salieron Los exclusivos De la primera edición Y afortunadamente Todo parece Indicar Que van a Volver a salir No sé No sé Si van a Volver a salir Como exclusivos Para el mercado Americano O se van a Extender También a Latinoamérica Y a otros Países Pero pues Va a ser Una buena Oportunidad Para que La gente Que Que los Quiera Conseguir Lo haga Que me faltó Ah si Me faltaron Dos articulaciones Tiene articulación En la cintura Bastante buena Y La cabeza También La cabeza También la puede Girar Pero solo Un poco Porque Está Impide El movimiento De estructura Que tiene A los lados Pero Bastante buena Bueno Pues Sin más Por el momento Los dejo Con Ratchet Espero que Les haya gustado El video Si les gustó Una manita Arriba Compartan El video Con sus amigos Si les gusta La figura Lleguenle Se las recomiendo Bastante A mi me gustó Mucho Y pues Nos vemos En el próximo video Chao Chau Chau Gracias por ver el video.